Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a una nueva partida más Hoy, chavales, en el mapa del litoral venimos a jugar con Aruni ¿Por qué? No lo sé, porque literalmente me ha cogido a este personaje aleatorio el juego No estaba, eh... bueno, no estaba jugando cuando se estaban eligiendo los personajes Y no me ha dado tiempo a elegir el que realmente quería, que no sé ni yo ni cuál quería Pero bueno, ya me entendéis Así que, bueno, hecho, jugamos la primera ronda con Aruni Y si sale bien, pues seguimos con Aruni Y vamos a seguir con Aruni ya toda la partida Así que nada, gente, vamos allá En este caso, como digo, mapa del litoral, modo de bombas Vamos allá, gente, venga, va Vamos a darle cañales, chau Ah, en verdad, claro, puedo hacer rotaciones aquí, si soy Jesucristo Mira, 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 mira mis puñetazos, loco Mira, mira, toma, toma Volando, sí, señor Vamos allá, tú, ¿no puedo pasar o qué? Vale, sí, sí, sí Vale, vamos a abrir más para asegurar un poco Perfecto, me encanta Nice Y nos vamos a quedar aquí Estoy motivado, eh Tengo ganas de jugar el bolsillo, chavales Llevo todo el día prácticamente sin jugar Y la verdad que me veo con bastante ganas de jugarlo Vale, tenemos un poco en principal El Jägger está aguantando, piqueando Vemos cómo piquea, vemos cómo fliquea Impresionante Vale, va Eh, ¿dónde tenemos a la gente? Ok, tenemos a un pavo ahí Vamos a ver si, si Si se queda quieto un segundito Estamos con la MK, eh Estamos con la MK14 Un arma que, bueno, es complicada Déjémoslo así Y la verdad que, ¿por qué? Bueno, ya os lo he contado, ¿no? Tipo Eh, bueno Perfecto, ya que estamos Activamos nuestras habilidades, chavales Madre mía Ya me jodería en activarlas cuando las tenemos delante Vamos a ver Que tontos no somos tampoco Vale, ahí ya han gastado otra granada flash Ok Buena, buena Jesús, eh Vamos ¡Jesucristo, mi equipo! ¿Pero esto qué es? ¡Jesucristo! ¡Qué buena, tío! No he tenido que hacer nada Bueno, impresionante Solamente he quemado Utilidad con mi habilidad Que han sido, pues eso Dos flashes, lo más seguro Así que bastante, bastante Nice Eh, ¿qué van a hacer Shurrender? ¿Por qué? No, no entiendo Vale, perfecto Vamos a Cachimba Ya que hemos empezado a jugar con Aruri Vamos a acabar jugando con Aruri Y encima con la MK Que es el arma más complicada del armamento que tiene este personaje Es lo que hay Somos gente complicada Somos una persona que va de frente Literalmente a lo más difícil Vamos allá Aunque tengo que decir Y bueno, ya lo dije Cuando salió este personaje Que todo el armamento que tiene Aruri Me encanta Y la MK no es ni muchísimo menos un arma que no me disguste O que me disguste muchísimo Tipo, me encanta La verdad, es un arma bastante, bastante buena Así que nada Yo ya no sé ni lo que digo La verdad, perfecto Vamos Buah, mañana tengo clases, chavales Me cago en la hostia Mañana empiezo el instituto Tú, ya me puto, jodería Mama Mañana empiezo las clases Muchos de vosotros ya habréis empezado hoy, lunes Eh, yo empiezo mañana ¿Vale? Y eso de levantarse Ya, el ir a clase me la puto sudar realmente Porque, sin más Para lo que hago Me da igual ¿Sabes? Eh, pero El levantarse a las 7 de la mañana Me toca los cojones No te lo voy a negar Me toca los cojones ¿Sabes? No sé, la verdad Tipo, es lo que hay, tío Sinceramente También vemos a los colegas un poquito, eh Que hay tiempo Que hay tiempo Llevamos tiempo sin verlos Yo por lo menos Y la verdad que está bastante, bastante Nice Por ese aspecto Así que no es Vale, perfecto Pero, vamos El horario En la F, eh ¿Cuántos de vosotros ahora mismo que me estaréis viendo Tendréis el horario partido en 58 pedazos Y literalmente Vaya esa clase Eh, más tiesos que yo Cuando nací por primera vez Bueno, locos Ok Bueno, impresionante Vas a aguantarle, chavales Bueno, impresionante A ver si le podemos meter guanta Bueno, impresionante Vale Bueno, impresionante Bueno, impresionante Nada, esto Esto es una locura Unos dronea y otros piquea Bueno, impresionante ¡Impresionante! ¡Impresionante! Que sea el que tengo arriba Que sea el que tengo en la ventana En la puerta ¡Me cago en la hostia, colgado! Joder Mátalo, mátalo Mátalo Buena, por agresivo Se la hacen, se la hacen Hacerme caso Hacerme caso, tú Tío, te... Ay, 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 ay Se complica Bueno Vamos, amigo No le está pegando el smoke, tú Mala suerte Rotación, amigo Ojo ¿Y son satisusat? Madre de Dios Un poco más Se mata el mismo, ¿eh? Bueno, no pasa nada F de ronda La verdad que nosotros No estamos haciendo mucho Las cosas como son Pero sí que es cierto que Ya en la siguiente ronda Me voy a poner la P10 Porque literalmente La MK Es un poquito Yo no la sé manejar Aunque me guste Pero no la sé utilizar Realmente bien Así que vamos a dejar De hacer un poquito Retrasado Impresionante En esta partida No pasa nada De estar aguantando a tres personas La mierda Bro La mierda Eso de láser Esa que tiene Eso que te quita Uno de vida Pero solamente Lo hacen Para tocar la puya Pues eso, bro Literalmente El dron ese Cuando te están Puseando tres personas Y el dron Disparándote Quitándote uno de vida Es lo peor Es que me ha pasado La vida, tío Te lo juro, eh Dan ganas de Vamos No sé, bro No entiendo Bro La peña, tío No piensa en los demás Bro No sé No entiendo, tío La mano Joder, bro Cuatro personas Puseando, tío Y un dron Tocando la polla Tío ¿Vosotros os imaginaos? Cuatro personas Puseando Una por delante Otra por atrás Otra por el lateral Y el puto dron De Twitch Disparándote Con la mierda Esa que te quita Uno de vida, bro En serio Es basura Bro Voy a poner el aire Porque ya estoy sudando, tío Vengo hoy con Con energía pura y dura La verdad Esto es impresionante En mi vida He tenido esta energía Bueno, en verdad Mentira, la verdad Pero bueno Vale, venga, va Vamos allá Hay que matar a uno, eh Por lo menos Hay que ganarla Por favor Por cierto Mapa de literal ¿A vosotros os gusta ese mapa? A mí me empieza Ya un poquito A tocar la polla No te voy a mentir, eh Me empieza a molestar Un poquito, eh Ya llega un punto En que literalmente Este mapa Me entra en ganas de vomitar Cuando me toca A jugarlo, tío Te lo juro, eh Es impresionante Ok Vale, perfecto Me encanta Manga corta en invierno Chavales, nevando en Madrid Y yo con manga corta Menos mal que estamos en Murcia Porque Vale, perfecto Ah, bueno Que aquí han abierto Una tremenda rotación Proliga 2.0 Vale, vamos allá Venga, va Estamos haciendo Tío, ¿qué me pasa hoy, bro? Realmente soy No sé Me he tomado una pastilla Vale, venga, va Yo sin grabar En cuatro horas Se me vuelvo loco, ¿eh? No tiene sentido Y esta peña ¿Dónde está, por Dios? Pero esta gente Esta gente ¿Dónde está, tío? Pero esta gente De verdad, tío Oh Hay un poco en VIP, ¿eh? Hay un poco en VIP, bro Ah, que hay una Mira, aquí ¿Qué coño? Pues la vamos a usar, ¿eh? La voy a usar, ¿eh? 100% A ver si me piquea la Ivana Vamos, Ivana Piquea Ah, se me va a tear La mitad Mirá Está en guitarra, bro Pero, ¿por qué no te vas A la ventana? Mira si hay alguien VIP Mira la zona que has abierto No sé, bro Un poco de De lógica, tío Un poco de cubro Bueno, el Aruni Pasando por enfrente de la ventana Yo sinceramente Ya llegamos a un punto En que literalmente Estamos todos locos ¿O qué? ¡Buena! ¡Buena! ¡Jesús! Nada, no haré nada En esta partida Déjame Literal no haré nada Esto es impresionante No voy a hacer nada Ahora Literal, ¿eh? Bueno, y yo que no Me deja pasar por la puerta a puerta, tío Nada, y se sube para arriba, tío No sé dónde va ¿Pero a dónde va? ¿Qué tenés el defusion aquí? Ah, bueno Que va por abajo Impresionante No, que va por aquí ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Pero luego sí que sabe dronear, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué puta pena! Me cago en la hostia Buah, hoy vengo tildeado, chavales Perdonad Hoy vengo tildeado, ¿eh? Pero luego sí que sabe dronear, ¿eh? Y faltan 10 segundos Y se va para Iniesta, bro Jodí el defuser en maletas Bueno, locos Esto ya llegamos a un punto impresionante La verdad Vale, a ver ¿A qué no pillamos? Lo malo es que, claro Como Aruni no tiene ningún atacante Y sabe Ninguno de su nacionalidad Ni nada Vamos a pillarnos ¿A qué no pillamos, tío? Vamos a pillarnos Mmm... ¿No pillamos un fuce, bro? De risas Buah, el fuce con la metralladora Es muy bien, de verdad Vamos a pillarnos un fuce, gente Literalmente me veo Lo suficientemente motivado Para pillarme un fuce, tío Me voy a poner esto aquí Buah, y láser me molaría No me ha dado tiempo, bro No me ha dado tiempo, tío F, pero bueno Vamos allá Vale, gente Están en cocina Vamos a fusilarles Toda la parte de arriba Buah Eh Se van a cagar, bro De lo rápido que se tienen que mover Ya te lo digo yo Madre mía Van a estar todos moviéndose Literalmente Tenemos cuatro fuzes Desde que nerfearon a fuce E hice el vídeo de fuce Creo que no me he vuelto a tocar Literal, ¿eh? Sin exagerarte Vale, a ver No, un segundo Que ahora me matan, tío Y yo me quedo con toda la cara de tondo Vas a dronear La parte de arriba Me da igual Si voy yo solo, tío Te lo juro Que voy a ir arriba, tío Le voy a abrir todo Literal Le van a faltar piernas, tú Para irse corriendo En serio, ¿eh? Joder, tú Ya verás Vale, no hay nadie aquí No hay nadie aquí Llámate el tío de esta peña Te lo juro, tío Vengo de chill, bro Y esta gente droneándole Ah Tira, anda, tira Vale, perfecto Me encanta No hay nadie Dentro De una Vamos a entrar Ojo al fondo En TV Ok El primer fusil va para acá 100%, vamos Esto lo digo yo Primero para allá Perfecto Anda Ok Vale Lo de aquí Perfecto Me encanta Buena Pues sea Pues sea Pues sea Pues sea Pues sea Que le tiro otro Pues sea Que le tiro otro Bro Pues sea Que le tiro otro Pues sea Pues sea Que le tiro otro Pues sea Que le tiro otro Bro Que esta gente no entre Que le falten piernas Bro Vale, hay una persona En VIP Nah La hacéis De locos Be careful up Up you twitch O roof Me friend Sí Ahí Ya lo he pillado Vale, vale La tiene La tiene La tiene 100% la tiene La tienen Ya te lo digo yo Hemos de peja No solo la zona Gente Hacedme caso ¿Qué estoy te ha hecho? Mira, mira, mira Eso es Un humo ahí Perfecto el humo Nice Y ahora plantar Venga, perfecto Vale Vamos, amigo Buena Buena cobertura Buena, eh El mejor fuse, eh No mataremos Pero escúchame Estamos apoyando como enfermos Bro Buah Les han faltado mierda Para irse del punto Mira, mira, mira Mira cómo se va Mira cómo se va Es impresionante De locos El trabajo que hemos hecho Eh, chavales Eso nadie nos lo tiene en cuenta Pero literalmente Somos el que ha salvado la romba, eh Oh Fuera, amigo Fuera No matar en esta partida Impresionante Eh, pues escúchame Si no mato mejor, eh Si no mato mejor Porque me hago el reto De matar Con cero kills De ganar, perdón Con cero kills, eh Esto es impresionante Vamos a ponernos gente otra vez Al, al fuse Vale Vamos a ponernos otra vez Al, al fuse Porque esta gente Yo creo que son tan retrasados Que literalmente Deciden ir Otra vez A cocina Pero dejando una persona O yéndose una persona arriba Que vamos a ir nosotros Nosotros contra ella Así que Nos lo volvemos a pillar Dónde está el fuse Que no sé ni dónde está Ahora sí que sí Nos lo ponemos con, con láser Nos vamos a poner un camuflaje Eh, cuál, 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 cuál Eh, cuál es el que más me llama atención El que me llama atención Este me gusta Este me gusta Este me gusta No, pues este me gusta más Perfecto Y ahora Pasamos con la ronda Vamos allá Ah, claro Ahora me acabo de dar cuenta Que había matado Claro, en la primera o segunda ronda Había matado a la Sofía Que se había ido por Iniesta Cuando quedaban 10 segundos, ¿no? Vale, vale Me acuerdo Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo Ese es aquel Vale, 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 vale Pues he ferruito, chaval Eso es lo que hay Y ahora 4 vs 5 Va, perfecto Venga, me encanta Vale, eh Pilla el defuser, tú Esta gente no pilla ni el defuser Impresionante Tendré que ir yo con mi blindaje Eh, que literalmente Peso 500 kilos, tío A A A por el defuser, ¿ah? Vale Ahí no vemos a nadie Eso es bueno La cosa es Están en cachimbas, gente Aquí fuses Pocos vamos a poder poner Pero bueno, tío Lo que hay, tío La vía es dura, tío Perro en preso Vale Incluso podríamos ver Si no Si son dos, ya Eh, escúchame Podríamos ver Si Bueno Impresionante Impresionante Pero es que la cosa es Tengo que Que esperar a que puse esta gente, bro Tengo que esperar A que puse esta gente, bro Vamos a hacer La del cepatillo No sé ni lo que es Pero bueno No sé ni lo que he dicho Escúchame una cosa Cuando vea que están Vale Hay uno ahí Perfecto Bueno, ahí fue Bueno, impresionante Yo literalmente Esta partida No me hago nada Que está Esta persona aquí Y en el Efectivamente Está esta persona aquí Y la otra persona Estaba en el conector Que ya la ha matado ¿Verdad? Eh, sí Sí Pues sí, amigos Era esa persona Literalmente sí Míralo Bueno Eh, partida de gano Chavales Es lo que hay Eh, bueno La verdad que no he visto A mucha gente También te digo Y la gente que me ha matado Pues bueno Yo no la he visto Y habéis visto ahí La última kill A lo que me refiero Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que bueno Un like, una subición Os agradezco muchísimo Guapos Y nos vemos En el próximo Vamos Un beso Y nos vemos todos Guapos Chao Nos vemos Chavales Chavales ¡Gracias!